Desde ASPromoventur nació la idea de promover la economía de la plaza de mercado, por eso nació el Festival Solidario Campesino. Desde el 25 al 27 de junio, actividades que buscan impulsar el mercado campesino y evitar que sean los intermediarios los que se queden con la mayoría de la ganancia. Invitando a los campesinos, los turistas para que vengan a la plaza de mercado, para revivir esta plaza de mercado. El municipio tiene lugares muy buenos, miren la plaza de mercado tenemos todos los productos fresquecitos, acabamos de llegar del campo. Vamos a hacer una programación de mercado campesino, por eso buscamos con la ayuda de Dios y la ayuda de todos ustedes. El concejal Freiten nos ha ayudado pues el 100% a esto, él fue el de la idea. Impulsados pues también por la alcaldía, por AOCUR, por todos ustedes. Actividades y venta de un paquete de mercados locales con precios en oferta, fueron una de las formas en las que los productores y comerciantes quisieron atraer a los urraeños para que vuelvan a mercar en la plaza de mercado. Es por eso incluso que hacen un llamado especial al transporte. En este momento lo que necesitamos son el transporte de los carros acá, porque aquí todos los carros, por ejemplo los de abajo no vienen acá, ninguno de los de abajo, vienen a descargar y salen y se van. Los de arriba vienen y lo más que se quedan son 10, 15 minutos, lo más que se quedan y eso que es mucho. Llevo más de 27 años y en este momento nos sentimos agavetados por el sistema, porque la gente no viene a mercar aquí por el sistema del transporte, por el transporte, porque la gente ya ha mercado abajo, como vienen aquí no tienen tiempo para nada, entonces ellos mercan abajo y ya no se van ninguno del carro. Es la primera vez que se realiza un festival como este en la plaza de mercado y se espera que no sea el único. A este evento se sumaron el consejo municipal y varias entidades, así que a mercar a la plaza de mercado, donde hay comerciantes que apoyan con su compra al campesino, pero también se hacen las ventas directas del productor al consumidor.